Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Estamos en un encuentro más del Tercer Simposio Internacional Literaturas y Conurbanos y estamos en la conferencia de cierre titulada Versos Fluviales, Poesía Contemporánea desde la Periferia China. Es un honor para la Universidad Nacional Arturo Jauretche tener acá a Radina Dimitrova de la Universidad Autónoma de México. Ella es sinóloga, traductora literaria y docente de tiempo completo de lengua china y de traducción chino-español en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Es licenciada y maestra en Sinología por la Universidad de Sofía, Bulgaria. Es maestra en Literatura China Antigua por la Universidad Pedagógica del Centro de China, Wuhan. Y egresada del doctorado con especialidad en China del Centro de Estudios de Asia y de África, Colmex. En temas de literatura clásica china. Ha sido dos veces becaria del programa Nueva Sinología de la Oficina Central del Instituto Confucio. Es coordinadora del Seminario Internacional Literatura China y Género y el submódulo China del Diplomado en Estudios sobre Asia de la UNAM. Sus traducciones literarias y académicas se han publicado en México, en Chile, Argentina, Colombia, España, China y Bulgaria. Ha recibido diversos galardones por sus traducciones de literatura china, como el Premio Internacional de Traducción de Obras Excelentes de la Literatura China Contemporánea de la Asociación de Traductores de China, Beijing 2014. Bueno, a Radina la conocí en México el año pasado, así que nada, es un placer Radina tenerte acá. Es un lujo para la Universidad Nacional Arturo Jauretche, así que te cedo la palabra para empezar con la conferencia. Antes que nada, quiero agradecerte a ti y a la universidad por haberme extendido esta invitación y por haberme dado este espacio. Me pareció muy interesante desde el primer planteamiento que me comunicaste y también desde el título del simposio, ¿no? Literatura y literaturas y periferias, porque yo sí soy de la idea que la literatura en sí es una periferia, ¿no? No es, digamos, el meollo de la vida, es esta periferia a la que nos escapamos siempre en búsqueda justo de remediar todos los males de lo que nos pasa alrededor en la vida, por así decirlo, normal y cotidiana. Entonces, es aquello que cuando nos estancamos, ¿no? En la cotidianidad nos hace fluir, ¿no? Pero para llegar a este remedio justo tenemos que forzosamente no obligarnos un poco nosotros a escapar de la cotidianidad, a desapegarnos un poco de todo lo que nos preocupa día con día y buscar esta periferia donde definitivamente se vive mejor, ¿no? Todos aquellos que son aficionados a la lectura y a la literatura de cualquier país y de cualquiera de sus géneros y formas, ¿no? Saben muy bien que esto es el escape hacia una vida que de verdad es una vida ideal, ¿no? Más adelante les voy a decir por qué la titulé Versos Fluviales, además de, digamos, justo este fluir que volvemos a adquirir después del estancamiento cotidiano, ¿no? Esto de los versos fluviales viene de algo muy concreto y de hecho es una creación de un colega traductor. Yo traduzco poesía, esto quiero decirlo desde un inicio, mucho más que la investigo, ¿no? Lamentablemente, siendo profesora de tiempo completo, la enorme parte de mi tiempo se va en proyectos institucionales y en enseñanza, en docencia de traducción chino-español y de chino. Entonces, por ahorita todavía no tengo el lujo de sentarme a investigar a profundidad, pero eso sí, afortunadamente me queda tiempo todavía para traducir, ¿no? De repente leo las impresiones, las reflexiones de poetas, de traductores, no tanto de investigadores y de ellos se me quedan observaciones que concuerdan mucho con lo que yo siento cuando trabajo la traducción de poesía. Y lo denomino un trabajo porque la traducción es un oficio, ¿no? Y cuando de poesía se trata es un oficio sumamente difícil y placentero. En un artículo donde se le entrevistaba a la gran poeta y también traductora Ida Vital de Uruguay, ahí me llevé unas impresiones, ¿no? De cómo ella ve y siente tanto la poesía como la labor de la traducción. Y se me quedó agravado mucho esto de que no le conmueven los poetas, sino los poemas. Y me di cuenta que en mi trabajo también siempre ha sido así porque en muchas ocasiones he accedido a poetas y a su creación sin interesarme ni siquiera mucho por el poeta. Empezando, muchos pensarían de atrás para adelante, pero yo creo que siempre sí es el poema que te llevaría al poeta y a la explicación del porqué de este poema. Pero para mí siempre ha sido mejor empezar justo de esta forma, ¿no? A través de la creación y llegar a la persona. Uy, creo que se congeló. Un poeta y escritor y profesor universitario en México, Pedro Serrano, es una persona con quien tuve el placer y el privilegio de colaborar mucho. Mientras todavía existía la mesa de traducciones dentro del periódico de poesía de la UNAM, desde el 2018 lamentablemente ya no existe. Pedro Serrano, con él conversando y escuchando también sus observaciones de ambas partes de esta labor como un creador de poesía y como un traductor de poesía. En cierta ocasión lo escuché decir de que uno no lee el poema, sino el poema lo lee a uno. Entonces, si con Ida Vital me di cuenta que tengo razón de iniciar por los poemas y así ir hacia los poetas, con Pedro me di cuenta de que estoy en la posición de ser alguien leído y soy un objeto de lectura por parte de la obra. Y esto fue lo que reforzó incluso más mi conexión primero con las obras, antes de ir a la búsqueda de los poetas. He tenido la oportunidad en mayor y menor medida de traducir obras tanto de la literatura antigua como del periodo clásico, del moderno, en de verdad muy pequeñas probaditas y más en años recientes de la poesía contemporánea china. Así que me siento muy afortunada con esto porque a veces han sido razones, digamos, de traducción para publicación, pero otras veces han sido por afición y en también múltiples ocasiones ha sido por razones didácticas, traduciendo poemas, digamos, por la necesidad de enseñar ciertas cosas a mis alumnos. Muy recientemente me tocó incluso incursionar en un clásico muy antiguo que se enmarca entre las obras y los documentos y las fuentes más antiguas producidas del todo como texto escrito en la historia de China, ahí por la mitad de la dinastía Zhou, más o menos siglo VI, V antes de nuestra era, que se llama el clásico de la poesía o el libro de las odas o de los cantos, lo traducen de muy distintas maneras, es esta primera antología poética en China que consta de unos 300 poemas y en chino se denomina Shi Jing. Y justo porque en el Colegio de México, tres editores, el grande, conocido por todos, Francisco Segovia, Adrián Muñoz y Juan Carlos Calvillo, los tres son profesores en distintas unidades del Colmex, ellos tuvieron durante la pandemia la bellísima idea de hacer una antología sobre el primer amor buscando los poemas más antiguos que hablen del amor y nos contactaron a muchísimas personas, creo que hay más de 50 colaboradores, también ellos mismos son traductores en este bellísimo libro, muy grande, cuya primera edición ya se agotó y creo que ya se está haciendo una segunda. Ahí elegí y traduje un poema, nunca había traducido algo tan, tan antiguo, y nunca se me había ocurrido recurrir a este clásico, pero como se buscaba el primer amor, dije pues dónde buscarlo este primer amor, claramente en Shi Jing, en la primera antología de poesía, donde en la primera parte efectivamente hay muchos poemas que son, que provienen del folclore, pero se han, por así decirlo, reciclado y se han vuelto poesía de corte. Y elegí este poema, esto sí, por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer las lecturas, pero ustedes luego podrán detener el video y leer por su propia cuenta los poemas. Elegí este poema porque muestra una imagen del amor, también por separado del hombre y de la mujer, y también de la naturaleza, que son muy interesantes y muy característicos para la poesía y la literatura china. La naturaleza, que es como un personaje que no es un telón de fondo nada más, como por ejemplo en la pintura occidental europea, sino es un participante activo, tal vez tácitamente presente, pero muy activo. El hombre, que es el más activo en todo este desarrollo de la acción, y la mujer, que es prácticamente como una estampa inamovible en su virtud, congelada, a ella no se le otorga ningún tipo de acción, y su mayor, digamos, talento es precisamente estar, como se repite muchas veces a través del poema, recatada y serena. Yo creo que leyendo este poema antiguo que viene del folclore y se ha convertido en poesía clásica, uno se percata muy bien de los roles sociales, de la participación de la naturaleza dentro de la vida del hombre, y también de toda la ritualidad en el trato social, porque cuando leen por su cuenta el poema van a ver cómo es todo el acercamiento que hace el hombre, el activo, hacia la mujer, y que incluso en las etapas finales, cuando busca su amor y cuando busca un matrimonio con ella, incluso lo hace por medio de acercamientos acompañados de distintos instrumentos y distintos sonidos, dependiendo qué tipo de relación se busca. Por esto elegí este poema, y ahí está entre todos los demás, conformando una verdaderamente maravillosa antología de idiomas, muchos que son tan antiguos que ya están entre los idiomas muertos, y otros que como el chino no han seguido en el desarrollo, para el placer y la alegría de los mismos chinos y de los que estudiamos China y traducimos del chino. Con un poco de esfuerzo se estudia el chino clásico y se puede traducir del chino clásico también. También me ha tocado más por cuestiones justo de docencia, traducir poemas de un periodo en el que no he incursionado mucho como traductora literaria, la dinastía Han, que es tan importante para la consolidación de lo que es la fisionomía étnica nacional de los chinos. Los chinos seguro habrán escuchado como etnia se denomina Han. Entonces esta dinastía que dura unos 400 años es sumamente importante en muchos aspectos. Desde la consolidación del país, la consolidación del aparato burocrático que prácticamente nos va a dar el imperio y el país de China, va a ser, junto con la escritura, uno de los pilares de esta civilización. La ruta de la seda, el primer diccionario, es una dinastía donde, digamos, la literatura es fabulosa, pero está insertada entre muchísimos otros fenómenos políticos, sociales, culturales, que hacen grande y tan formidablemente importante para el desarrollo del imperio chino, dinastía. De ahí tengo un poema muy querido, muy favorito, que es de la autoría de un poeta de palacio que elogió la belleza de su propia hermana, que fue la concubina favorita de un muy poderoso emperador de la dinastía Han. Es también un poema muy influenciado por lo folclórico, como se podrían dar cuenta cuando lo leen. Y allá se acuña una importante imagen de aquella que hace caer ciudades y aquella que hace quebrar estados. Esto es la fen fatal, la mujer de una belleza que deja a los emperadores, a los más poderosos apabullados y desatienden el poder y se caen estados y se caen imperios por culpa de eso. Siempre sí el poema termina primero con una pregunta que no es pregunta, sino más bien advertencia, que se atreve el poeta a hacerle al mismísimo emperador, que acaso no le temes a la ruina, pero después con suspiro admite, te entiendo como persona, como hombre, te entiendo que si denuncias a esta belleza a tu lado, otra vez no llegarás a encontrar una así. Es un poema que incluso lo pueden ver en películas recientes chinas, como baile, como canto. Es un poema muy antiguo que nos ha dado la palabra y la imagen de la fen fatal en China. Y muchas concubinas después van a ser descritas como rompeestados, cae ciudades, etc. También otra obra totalmente distinta, hay justo a finales de la dinastía Han y a inicios del siguiente periodo, Tres Reinos, vive una familia de, yo los nombraría héroes, grandes generales que son también jinentes sobre el lomo del caballo. El padre es el famosísimo general Cao Cao y sus dos hijos Cao Pi y Cao Zhe, que han sido, yo creo, lamentablemente poco traducidos al español. Y es muy famoso el poema, de hecho hubo una situación muy concreta para traducir este poema e incluso contar su historia. Este poema de los siete pasos, en el que realmente se habla de cómo hierven habas, y las hacen, hacen las habas en un caldo, y abajo lo que alimenta el fuego son los tallos de estas mismas plantas. El poema está hablando de la rivalidad entre hermanos, que puede alcanzar unas alturas de verdad muy tristes, hasta la mutua aniquilación entre hermanos, que son parte de la misma planta, pero seducidos por el poder pueden llegar a matarse mutuamente. Más de este poema y de su historia, precisamente pueden escuchar todavía, creo que está en línea este video que se hizo en pandemia, fue una muy bonita iniciativa del Colegio de México, de dirigirse a profesores, estudiantes y exalumnos como yo, para aportar traducciones con explicación, compartir obras o leer cuentos. Creo que fue una iniciativa dedicada a los niños, una recopilación de lecturas para niños. Entonces, todavía está por ahí este video y lo podrían ver con más detenimiento. Si algo me ha tenido fascinada desde el inicio de mis estudios de sinología en el año 2020, casi un cuarto de siglo, no, 2000, 2000, entonces hasta ahora son 23 años y voy por el cuarto de siglo en la batalla de estudiar, pensar y traducir China, siempre me ha tenido fascinadísima la poesía de la dinastía Tang. Esto fue mi primera fascinación con la literatura, sus logros poéticos. La dinastía Tang es una fascinación incluso para los mismos chinos, porque dejando de lado la plática de la enorme expansión territorial y poder político y esplendor cultural, porque nunca vamos a acabar. Tang es el sueño adorado de los chinos, por esto lo que nosotros llamamos barrio chino, en chino realmente se llama calle de la gente de Tang. Es decir, este fenómeno sociocultural para los chinos está íntimamente vinculado con esta dinastía y con, digamos, este fenómeno de la expansión del comercio chino, pero también la cultura china. Le debemos muchísimo en términos culturales a esta dinastía y solo les voy a recordar, ¿no? La fabulosa historia del viaje al oeste de este monje que trae una enorme cantidad de sutras budistas a China y así el budismo se vuelve a afianzar, ¿no? En China se hace una enorme empresa de traducción del sánscrito al chino, que es la aventura más grande de traducción en la historia de la humanidad, porque no hay dos idiomas más distintos. Pero en medio de todo esto, ¿no? Esta dinastía nos ha dejado los máximos alcances en lo que es la poesía clásica, que sigue ciertas normas, ¿no? Y muchísimos, decenas de miles de poemas, poetas, ¿no? Que crean en estos géneros e incluso en la prosa, ¿no? Es cuando se genera el famoso género que es el cuento culto o el cuento maravilloso, que ya son precisamente cuentos de autor. ¿Y por qué les digo que hasta la fecha, no? Esto es una fascinación para los chinos. En épocas muy recientes, hace unos años, salió una gran película del tipo blockbuster, que se llama La leyenda del gato demonio. Me tocó traducirla para el festival de cine chino en Bulgaria, y la disfruté muchísimo porque precisamente trata de mi poeta favorito y de mi pareja emperador concubina favoritos que casi destruyen el imperio tan con su amor. Otra fe fatal que hizo caer de rodillas al más poderoso imperio antiguo chino. Pero esto sería, digamos, objeto de otra plática. Durante Tang se generan muchísimos temas y muchísimas corrientes dentro de la poesía, y hoy solo les puedo traer dos probaditas de la poesía de frontera, que está impregnada de mucha nostalgia. Y por qué dirán ustedes, porque el imperio chino es enorme y sus fronteras quedan muy lejos, y cuando a alguien lo envían muy, muy lejos, en el hogar se queda gente que lo añora y que lo extraña. También las más famosas pruebas y muestras de la contemplativa poesía budista, que me fascinó sin que yo supiera nada de budismo, y de que esto precisamente es poesía budista. De la poesía de frontera les traigo una pequeña muestra que contrasta mucho con la primera muestra que vieron de la antigua antología donde la mujer es inamovible, como congelada, y su virtud justo es no tener ninguna actividad y no atreverse a la acción. Aquí, al contrario, tenemos un poema donde la mujer pierde el sueño, e incluso en el sueño muy activamente busca y quiere alcanzar a su pareja, a quien lo han enviado hasta la frontera del oeste. Y tanto enojo le causan las avesitas, las oropéndolas que la despiertan de este sueño placentero, donde esta mujer busca y busca su amor prácticamente perdido, porque quién sabe si va a regresar de la frontera y de la guerra. Tanto les molestan estas aves que normalmente agradan a la gente, especialmente en primavera, que los quiere ahuyentar y sacude las ramas con mucha rabia para que las aves se vayan y no canten ya. Aquí sí vemos una manera, una presencia muy activa de la mujer. Y aquí está este primer poema budista con el cual yo me topé en una clase justo de poesía de la literatura de la dinastía Tang en el año 2002, y fue justo en mi tal vez tercer o cuarto semestre de estudiar sinología en Bulgaria y me quedó, me dejó maravillada con la sencillez del mensaje y con su profundidad. La maestra sí nos dijo que esto es un poema budista, así que yo empecé a entender el budismo mucho antes de empezar de veras a estudiar y ver de qué trata esto como una corriente filosófica y como una religión o como una fuerza incluso social de organizar la sociedad. Entonces me quedé maravillada especialmente con el segundo verso de la segunda estrofa, porque justo representa y convence muy bien de esta básica idea budista de recortar y dejar fuera los deseos de tu vida, porque son aquellos que como un bosque de bambú crecen y crecen en tu interior y prácticamente llenan tu alma y no queda espacio para el aliento, para el viento, para la libertad. Porque el bambú es una planta, como todos ustedes sabrán, muy dura, de una gran dureza que se corta muy difícil, así como son los deseos. Entonces me quedé, me acuerdo, contemplando esta frase tanto en mí, en aquel momento muy pobre traducción en búlgaro, pero más en los caracteres chinos, aquellos de ustedes que habrán estudiado algo de chino podrán identificar que esta frase, El bambú es menos, viene más viento, está escrita incluso con caracteres muy, muy simples, es decir, la simplicidad está incluso dentro de la misma grafía. Así que quedé maravillada con esto y hasta la fecha siempre he tenido latente la idea de seguir un poco esta corriente de la traducción de poesía budista y nunca se me ha dado la oportunidad. La vida no me la ha dado y la docencia un poco. Más he podido traducir de literatura contemporánea, como ya les dije, pero ustedes inmediatamente van a pensar ¿y cuál sería la diferencia entre la clásica y la contemporánea? La diferencia es enorme y se contiene un poco, digamos, la directiva para generar esta diferencia entre antiguo y moderno dentro de los versos de un mandarín del gobierno imperial a finales del mismo imperio que dentro de un poema suyo, abogando precisamente por la adopción del lenguaje hablado en lugar del chino clásico, en la documentación, en la educación, en toda la comunicación pública, etc. Dice estos versos, como pueden ver, el poema está en forma clásica, son versos medidos de a cinco caracteres, pero la preocupación es moderna porque él exclama de que si mi mano escribe aquello que dice en mi boca, ¿acaso la antigüedad puede detenerme? Es decir, él aboga para este aliento contemporáneo de la época, de que se escriba y de que la gente se puede expresar por escrito en lo que es el lenguaje hablado. Y muy pocas décadas después, precisamente en el 1919, se va a desencadenar este movimiento de 4 de mayo, alimentado por toda esta efervescencia ideológica inicios del siglo XX, cuando China empieza a cambiar drásticamente, se acaba el imperio, entra en un periodo político muy difícil China, no tenemos tiempo de hablar de esto, pero se logra esto de que la lengua vernácula Baihua se imponga como una lengua oficial y una pléyade de intelectuales como este que ven el patriarca de la literatura china moderna, Uxun, ven su nombre escrito en rojo, con muchos otros, ¿no? Empiezan a gran escala a producir esta literatura humana, literatura que tiene como preocupación, no el elogio del pasado y no los sentimientos nostálgicos, etcétera, de la frontera u otra cosa, sino la vivencia, la vida, el destino del hombre en este siglo que le trae tantos cambios de China. Y esto va aunado con la búsqueda de un nuevo carácter nacional. Y otra vez, ¿no? Los intelectuales de la época, aunque quieren convertir todo muy rápido en esta lengua vernácula, todavía no se pueden desapegar de las formas. Y es muy famoso este poema que se considera como una de las primeras muestras de la poesía china reformada moderna de Huxun, publicado en el 1917, donde no tenemos, digamos, las características ya del chino clásico y de la expresión del lenguaje clásico, aunque todavía, como pueden ver, se sigue conservando la forma. Es decir, como que queda más difícil desepagarse de la forma, pero sí dentro de estas formas, ¿no? Ya se les hace fácil a los escritores y poetas de la época verter versos que son expresados con un aliento de la lengua cotidiana, de la lengua que se habla, ¿no? Y este poema de las dos mariposas amarillas, ¿no? Que de repente se separan y esto genera mucha tristeza, ¿no? Una se queda volando cerca de la tierra, otra se va hacia el cielo, ¿no? Cualquiera de ustedes que estudie chino contemporáneo podrá leer este poemita sin ningún problema porque ya está escrito en un chino moderno, ¿no? Que es sumamente elegible, que es el chino que la gente habla. Nos vamos a saltar una importante época que es la época, ¿no? Propiamente del socialismo, maoísmo, ¿no? No que China no sigue en socialismo, pero digamos la primera etapa de esto, que es después del 49 y hasta la muerte de Mao, que es a finales, ¿no? De los años 70, porque realmente no podría decir mucho, aunque sí he hecho intentos de traducir tanto probaditas de literatura como de poesía de esta época, pero lo he hecho con el propósito informativo porque el socialismo trae consigo, y esto no es solo en China, esto fue en Bulgaria, en Rusia, en todos los lados, ¿no? Trae un lenguaje esloganizado y brutalizado. Entonces, convertir el lenguaje en un arma de combate, ¿no? Y además combate contra los propios logros y cimientos de la literatura y poesía clásica china, ¿no? Esto me parece una gran tergiversación histórica, cuyo el hecho de que esto se logró, para mí es de verdad, como dice uno de los generales de Napoleón, cuando lo vio hacer una gran barbaridad, le dijo, mon general, lo que usted está haciendo ni siquiera es un crimen, es un error. Prácticamente, desconozco que se haya dado un error mayor en todo este tránsito político, ¿no?, de China hacia una nueva faceta, que el uso del lenguaje, primero su brutalización y esloganización, y después, ¿no?, el uso de este lenguaje como un arma contra la propia cultura, ¿no? Afortunadamente, esto se ha descontinuado y justo a finales de los años 80 empieza esta época de reformas y apertura que trae también nuevas corrientes literarias, algunas de las que todavía existen, pero fíjense en los mismos nombres, ¿no? Los chinos salen de una revolución cultural, de un revoltijo, ¿no?, de una prácticamente guerra social, buscando remediar cicatrices, reflexionar y darse cuenta de todo lo que les pasó, remediar las traumas históricas aunque son irremediables, buscar sus raíces, etcétera, etcétera, ¿no?, o buscar nuevos horizontes como lo es la corriente de vanguardia. Y aquí mucho va a lucir la poesía con sus búsquedas, la poesía oscura, no representada por Beidao, por Yang Lian, por Shuting y muchos más que fundan y alimentan la revista Zintian o en su traducción, ¿no?, se denomina hoy. Pueden ver una extensa plática con el poeta Beidao que en 2014 estuvo en México, no sé si ha estado en Argentina, no sé si han tenido este honor. Él es el vivo Quijote, ¿no?, de precisamente este periodo porque después de Tiananmen fue exiliado durante tres décadas y fue una vida muy dolorosa. Así que para mí en aquella ocasión haber sido su intérprete en esta conferencia es uno de los máximos honores y privilegios que me ha otorgado esta vida y todavía no sé con qué merecino esta gran oportunidad. He traducido pocas cosas de Beidao y prácticamente justo han salido solo en forma electrónica en el periódico de poesía de la UNAM. No se llegó a concretar lamentablemente la traducción de un poemario suyo aquí en México. Por otro lado, está la poesía del habla y esto sí se me hizo porque ahora estoy traduciendo uno de sus máximos exponentes con la revista Ellos, que hasta la fecha no se ha mantenido con altibajos, imagínense, desde finales de los 80 hasta hoy y muchas otras corrientes poéticas empiezan a proliferar en aquel entonces y posteriormente en los años 90 los más jóvenes poetas que no se encuentran entre estos grandes titanes y que tienen un nuevo eliento como mi queridísima Lan Lan, ellos se inscriben más bien a la generación del medio, etcétera. Pero es una época los 80s y 90s cuando de verdad proliferan muchísimas corrientes poéticas y esto le da una riqueza inmensa y una nueva dimensión a la poesía china. Antes de llegar a las probaditas no concretas y especialmente de lo que a mí me ha tocado hacer y antes de que se me acabe el tiempo, primero les quiero mostrar varios libros, algunos de los que pueden encontrar creo en Argentina, otros quizás quedan más difíciles de encontrar. Tres, uno, traducción de Miguel Ángel Petreca que es argentino, es una, creo que tiene edición tanto en España como en Argentina, se llama Un país mental, 100 poemas chinos contemporáneos, no se los podría recomendar más porque además Miguel Ángel es uno de los mejores traductores de poesía china en la actualidad. Otra, otra antología que se publicó aquí en México por el círculo de poesía, Una soledad de 100 años, nueva poesía china, publicada por Valparaiso Ediciones y otra antología que es lamentablemente desconocida, muy reciente, salió en pandemia que se llama Pagoda y ahí los dos traductores son una peruana y un colombiano y la antología se llama Antología de Poesía China Contemporánea editada en Bogotá, Uniodición, Uniediciones. Me fue bastante difícil, no solo por amigos, la pude adquirir y la pude tener, pero sí ofrece un panorama muy contundente de lo que es la poesía contemporánea china. En México y en Chile es donde creo se han dado y también en Argentina algunas de las recientes publicaciones en forma antológica, por eso las llamo Antologías Chinas y las anteriores también tratan de poesía china pero más bien son iniciativa de los mismos traductores, etcétera, mientras que estos son iniciativas más bien respaldadas por proyectos institucionales. Uno que se publicó por la Universidad Autónoma Nacional, perdón, de Nuevo León en 2019, Un mínimo destello en el mar del atardecer donde también es una muestra muy representativa de la poesía contemporánea china, otra vez hecha por múltiples poetas y un eco paralelo en el mismo año salió La poesía china contemporánea, una antología de contenido muy parecido, salió en Chile por simplemente editores, estos libros me imagino son los que más cercanos les quedan y más fáciles de adquirir aquellos que se publican en Chile y efectivamente porque en Chile está el Crical, entonces, ahora CLEC, que es esta fundación que coordina los institutos Confucio, la enseñanza de chino, toda la movida de proyectos relacionados con cultura, con difusión de literatura, precisamente por eso en Chile se han publicado muchas de estas traducciones recientes, incluso dos poemarios de dos distintos poetas que yo traduje en años recientes, así que incluso viviendo en México, más suerte he tenido en Chile e incluso en Argentina. Esto es lo que les quedaría más cerca a ustedes para poder conocer un poco de la poesía contemporánea china, es algo que se publicó muy recientemente, se trabajó en pandemia, esta antología poética que trata de ríos y montañas, la poesía de Liang Tse, donde yo fui una de muchos traductores, un gran equipo, que además tiene como eje central la ecopoética y trata intenta hacer un recorrido sobre el río Yangtze, este poderoso río que ha sido cantado en muchísimos poemas de la antigüedad, especialmente la parte de las tres gargantas, que hoy día lamentablemente ya no existe porque ahí hay ¿cómo se llama? una hidroeléctrica, entonces sí, la contemporaneidad avanza a pesar de la poesía, así que uno de los paisajes más cantados y elogiados en la historia de China hoy día solo se puede observar a través de documentales, películas y la poesía porque físicamente ya no existe, así que muchos poetas de renombre mundial, tanto latinoamericanos como no, están adscritos a esta corriente de cierta forma o a esta preocupación ecopoética de la naturaleza concebida a través a través de sus poetas y esta antología no hace un recorrido empezando desde donde brota el río Yangtze ahí arriba en el Tíbet hasta donde desemboca en Shanghai y son, fíjense cuántos poetas, ¿no? No hubo tantos traductores como poetas pero sí la multiplicidad de los poetas, ¿no? y también de sus raíces étnicos porque Yangtze atraviesa muchas provincias donde viven muy diversas etnias, ¿no? Entonces es una muestra verdaderamente muy contundente y si se acercan a ella van a conocer, ¿no? No solo las facetas y las preocupaciones de la poesía contemporánea china sino poesía escrita por personas que le dejan también una marca, ¿no? Dejan una huella de su faceta étnica porque son chino-tibetanos o chino-guión de muchas otras etnias, ¿no? Así que no se lo podría recomendar más acercarse en general a las ediciones de Leviatán pero también de esta antología que recientemente por fin pudo salir después de la pandemia. Una revista que se ha podido generar y difundir en tres lados está con un pie en China, en Chile y en México que es la revista Farolas otra vez un proyecto institucional de parte de China donde pueden leer cuento, ensayo y poesía, ¿no? Así que ahí hemos podido aportar tal vez de manera más resumida ¿no? cuatro, cinco, seis poetas por número todavía por ahora solo son han salido tres números no hubo una otra vez gigantesca demora por culpa de la pandemia esperemos ¿no? que el próximo año se empezaría a trabajar un cuarto número pero esto es una vía lamentablemente no tiene una edición digital para poder acceder a ella más más fácil pero está está en Chile ahí se pueden buscar ¿no? los primeros tres números por la editorial Long y uno se puede informar no solo sobre la poesía sino también sobre los más actuales vigentes interesantes escritores de prose y de ensayo en China incluso en el primer número hubo una una probadita de un poco de teatro de contemporáneo hace rato les mencioné mi trabajo que duró durante cuatro años cuatro o cinco años en la mesa de traducciones absolutamente como un aficionado ahí nos juntábamos personas que traducíamos de muy diversos idiomas y en los números del periódico salían nuestras traducciones con la firma de la mesa de traducciones ahí logré publicar probaditas de más de diez poetas algunos de los cuales después pude desarrollar y hasta se lograron poemarios lamentablemente hasta ahora no he podido con esta entonces muy joven y muy tierna prácticamente una niña que es la hija de una amiga mía también poeta y pintora desde un inicio me maravilló no les digo no les traigo una probadita de Beidao porque a Beidao lo pueden leer seguramente encontrar en línea en inglés pero de esta joven poeta china y pintora realmente más que mis traducciones ahí archivadas porque hubo un cambio no muy dramático en el periódico de poesía y hubo un antes y un después y a partir del año dos mil dieciocho todo lo que se había hecho antes pasó a un archivo así que solo en la parte archivada del periódico de poesía encontrarán todas mis traducciones incluso de esta joven poeta a quien yo no dejo de molestar con que siga escribiendo porque ella tenía unos doce trece años cuando yo empecé a traducir esos poemas que me mandó su madre junto con sus propios poemas y yo tuve que le dije ojalá y no te ofendas conmigo y no te no te hiere no el orgullo de poeta pero tu hija como poeta va va más adelante y va mejor o sea si le dedica más tiempo a la escritura y si lo desarrolla esto más que una afición va a ser una de las grandes poetas contemporáneas chinas no que tú escribes mal pero tu hija es de verdad impresionante o sea a los doce años soy señor tenía una madurez que a mí me dejaba perpleja me costaba tanto trabajo traducir sus poemas aquí nada más les voy a llamar la atención a un verso el cual me costó tanto trabajo este de la piel cacariza de la piedra toda una mesa de traducciones nos estuvimos devanando los sesos cómo traducir esto porque en chino ella lo describía como baches y chipotes sobre la superficie aquí en México hay un arquitecto el mismo colegio de México y varias instituciones importantes son producto de este arquitecto y precisamente él hace los edificios de un concreto gris como que muy ausente pero también muy presente porque la superficie de las paredes de menos las externas es rugosa entonces yo inmediatamente conecté con esta sensación de poner tu mano sobre una superficie así y que tus dedos vayan leyendo precisamente estos hundimientos y levantamientos del material pero cómo expresar esto he tenido múltiples intentos en aquel momento cuando se iba a publicar en el periódico lo dejamos esto como la piel cacariza precisamente para que le dé al lector una sensación de cual si estás acariciando no una piedra sino más bien un rostro y precisamente sientes unos hoyitos allá y se ve feo pero en realidad tiene una sensación muy curiosa de pasar tus dedos sobre una superficie así más aún si es sobre una una mejilla probablemente de un ser querido en fin en otras ocasiones lo puse de otra forma pero imagínense que una niña de 12-13 años te dé tanto dolor de cabeza con la traducción y en otros versos suyos no me he topado ahí con sentimientos sobre y preocupaciones sobre la muerte sobre la vida que dices como como en un ser humano de 12-13 años que se supone que tiene que escribir de mariposas y de los de las primeras mariposas en el estómago primeras fascinaciones con el amor te escribe unos poemas sobre la vida y la muerte que te dejan mudo muchas muchas de mis traducciones y de otros poetas pueden encontrar en línea he tenido varias colaboraciones como unas tres o cuatro con la revista Altasor otra vez en Chile de la fundación Vicente Huidobro no se la podría recomendar más ahí hay mucha actividad de publicar y de difundir poesía así que busquen la revista como tal y también las pocas proveeditas que han salido como traducción de poesía china mías y también de otros la revista La Otra que se hace aquí en México también salió todo un número dedicado a la poesía contemporánea china esto fue creo que en diciembre de 2020 otra vez en pandemia justo en pandemia pudimos hacer muchísimas cosas y esto ya es algo que pueden descargar de internet en este mismo momento sigue allá todo un dossier séptimo de la revista imán de la asociación de escritores de Aragón ellos tienen cada medio año publican este dossier tienen una revista y paralelamente tienen el dossier cuya presentación pueden ver incluso grabada la presentamos con los colegas de Costa Rica que tienen una serie de conferencias en línea la Universidad de Costa Rica en colaboración con el Instituto Confucio así que ahí pueden ver la presentación de este número donde creo logré mi máximo como diversidad 32 autores 85 obras fue fue un fue un magno esfuerzo y para mí es de verdad incluso incluso me alegra más si hubiera salido como un libro nunca hubiera tenido la difusión que puede tener estando como un libro en PDF hecho en línea al cual incluso hice el esfuerzo de ponerle una extensa introducción sobre la literatura la poesía contemporánea china así que esto es algo que pueden libremente descargar consultar disfrutar y también criticar mis traducciones porque uno en el momento que publica algo ya queda como congelado un poco en el tiempo y en el espacio y además de disfrute puede suscitar también dudas y críticas a las cuales yo no le temo porque creo que esto es algo que fomenta el diálogo y mejora la calidad de la comprensión y de la traducción de la poesía otra cosa que pueden descargar libremente es otra otra selección un poco más limitada 19 autores 19 obras que salió en la bellísima revista La Palabra y el Hombre número 54 de la Universidad Veracruzana con quienes he tenido una de las de mis mejores colaboraciones en México y lo mejor de todo es que a diferencia de muchos otros por ejemplo la revista de la cual hablé a Cerato Farolas que pone la poesía hasta el final del volumen número 54 empezó con la poesía y la verdad no me me hicieron sentir tan feliz tan tan consentida y además se lo transmití a muchos de los autores y les escribí y les dije ¿qué creen? por una vez primera y esperemos que no quede la última estamos en primera en las primeras páginas de una revista exclusivamente dedicada a China hay también artículos hay hay obras y muestras de la pintura contemporánea china es un número muy diverso muy interesante ¿no? un esfuerzo que quedó de una feria dedicada a China una feria del libro que no se pudo realizar por la pandemia pero quedó este hermoso número ¿no? que empieza con la poesía así que no se lo puedo recomendar más otra otra gran antología donde pude aportar 10 voces chinas en poesía prosa ensayo etcétera fue la bitácora del encierro un gran volumen enorme volumen 180 voces de todo el mundo los chinos son solo 10 pero hay de Latinoamérica de Europa de Japón de Rusia muchas traducciones y muchos textos inspirados en la pandemia propiamente generados en español y estos los pueden buscar el volumen no se distribuye sobre todo en México pero si buscan la parte archivada en el web sitio del instituto 17 que es una institución educativa aquí en México en el archivo podrían encontrar absolutamente todos estos textos en aquel momento fue una plataforma que se llamó bitácora del encierro y se estaba alimentando semanalmente existió durante medio año pero después no pasó a ser un libro y las publicaciones pasaron a ser archivo ahí es donde pueden encontrar estos 10 chinos y varios de ellos con poesía y precisamente poesía escrita durante la pandemia inspirada en observaciones meditaciones reflexiones sufrimiento propio ahí me di cuenta cuán difícil y exigente es esto de traducir cosas que son demasiado contemporáneas porque yo tenía prácticamente cada dos semanas vivir una historia diferente además una historia dolorosa que se convertía en mi historia que se sumaba a mis propios dolores que yo vivía en la pandemia entonces en un momento me vi emocionalmente rebasada esto es la única vez que la traducción la he sufrido en carne propia porque inicié con mucho entusiasmo y no me di cuenta que realmente las entregas están planeadas de una forma muy puntual y se tienen que realizar muy pronto en el tiempo pero cuando tienes que traducir textos tan saturados de emoción y especialmente de sufrimiento como que se te quita el aliento pero de otra forma y te duele y lo sufres y las entregas se demoran porque realmente te puede llegar a enfermar la traducción de poesía cuando así se realiza y cuando de temas muy dolorosos trata totalmente el caso contrario fue justo estos dos pronto van a ser tres poetas que se han podido concretar de todas estas traducciones para antologías o derivados de mis propios intereses esparcidos por todo tipo de revistas en línea sitios en línea mándame un poema mándame dos poemas yo ya ni les ni les puedo tener la cuenta pero afortunadamente un par de cosas se han podido concretar en poemarios Wang Yin un gran poeta contemporáneo chino también fotógrafo acaba de estar un año en Estados Unidos y no se pudo que venga a Latinoamérica lamentablemente su primer poemario de hecho de 30 poemas según mi propio gusto todavía muy torpemente traducidos salió en una edición muy limitada en Argentina por la editorial Catálogos la cual yo no sé si no dejó de existir en pandemia para hacer estos 30 poemas yo tuve que leer el poemario representativo de Wang Yin que recorre unas cuatro décadas de su creación poética y de unos 200 poemas tuve que elegir 30 ahí ahí digamos tuve una una experiencia por primera vez no tan agradable darme cuenta también de que el traductor puede tener la faceta de antologador el poeta el traductor es el que decide cómo se va a ver el poeta en el otro idioma porque es un magno esfuerzo traducir 200 poemas y no había ni tiempo ni dinero para decirlo sinceramente ¿no? para traducir tanto no se podía traducir todo el poemario entonces ahí tuve que asumir la tarea nada fácil de seleccionar y esto llevó a una lectura repetida del mismo poeta ¿no? algunos de los poemas tal vez los he leído quizás 5 o 6 veces ¿no? poniendo papelitos en color una vez dos veces quitando cambiando hasta que quedan estos 30 que según mi propio parecer ¿no? mostrarían estos imagínense ¿no? un árbol cortado y ahí los círculos concéntricos que marcan los años de vida del árbol yo tenía que construir esto con Wang Yin ¿no? representarlo con 30 con 30 círculos ¿no? todos estos 40 años de vida ¿no? imagínense que es seleccionar menos de un poema por año ¿no? para representar la vida creativa de un poeta posteriormente esto se pudo ampliar y publicar en Chile 50 poemas además versión bilingüe por la editorial RIL una editorial con una línea dedicada a la poesía ¿no? bastante reconocida bastante famosa entonces que se ubique Wang Yin también en esta línea editorial fue así como un gran apapacho ¿no? esto es una palabra muy mexicana un gran gran y cálido abrazo ¿no? así no solo mi trabajo sino este gran poeta contemporáneo quedó enmarcado en una serie digamos de existencias poéticas ¿no? de las que se construye la línea editorial de RIL y esto es algo ¿no? te quedas con una satisfacción ya mucho mayor de haber hecho un buen trabajo en la traducción ya ves tu trabajo bien ubicado ahí donde mucha gente que lee poesía va a estrechar la mano y lo va a encontrar entre muchos otros libros de muchos otros poetas además de primer nivel en el mundo ¿no? esto en sí es un reconocimiento para el poeta y para quien lo traduce y además tienen una muy buena difusión ¿no? que está en tres continentes así que para mí fue un un maravilloso placer así como la antología de Yangtze colaborar con con Don Gerardo Manfredi ¿no? que hizo esta antología aquí trabajar con Daniel Calabrese quien sí es un un gran poeta reconocido también en tres continentes y un gran promotor de la poesía ¿no? como arte como que hacer etcétera para los poemas no vamos a tener tiempo lamentablemente porque sí quiero sí quiero terminar ¿no? de contarles ¿no? justo estos proyectos más importantes que se me han ido concretando otro que también se realizó en Chile otra vez en una edición bilingüe con una introducción que le pude hacer sobre la misma poeta esta vez no en general sobre la poesía ¿no? les queda cerca es una publicación de la Universidad Austral de Chile en Valdivia entonces siempre sí queda un poco más cerca que las publicaciones ¿no? mexicanas que difícilmente alcanzan la parte sur del continente este este poemario que también otra vez tuve que hacer lo mismo con unos 40 poemas representar unos 40 años de vida y de creación poética ¿no? aquí la la antología representativa superaba los 300 poemas y otra vez la tuve que leer ojear múltiples veces para hacer una definitiva selección y poder mostrar esta gran poeta contemporánea china que es una de las más queridas en China recientemente le otorgaron un premio múltiples premios pero este último no fue como a través de una encuesta entre intelectuales académicos escritores poetas chinos propiamente que tenían que señalar las 10 poetas más queridas por los propios chinos y la pusieron en primer lugar muy muy merecidamente un gran ser humano y una gran poeta y un gran privilegio otra vez para mí haber sido su traductora en español y digamos estar en la comunicación con ella de seguirla traduciendo y seguirla trabajando aquí sí me voy a detener un poco en el poema porque para que no sea tan exclusivamente informativo sino que también sea un poco digamos enfocado también en qué es lo que implica a veces traducir poesía y cómo tienes que leer y cuánto tiene que ser el cuidado de la lectura este poema inspirado en un viaje de Lan Lan en Europa del norte donde ella se fascinó con los con los templos no con la religión en sí pero con los templos con su interior con el silencio con la música de órgano etcétera y esta doble descripción del santo el alma el espíritu del santo despojado incluso de un cuerpo y por el otro lado la sentidad que tenemos entre nosotros que son los representantes de la iglesia cuál es el contraste entre ellos y específicamente me costó trabajo entender esta imagen en el penúltimo verso porque decía en chino que se sienta dentro de una silla y yo no podía entender esta preposición dentro hasta que no me acordé que las sillas ¿no? de del cuerpo eclesiástico ¿no? de los de los hombres de la iglesia cuando van y se hace una gran ceremonia ¿no? se sientan en unas sillas de madera que se le llaman tronos episcopales si mal no me acuerdo que efectivamente son como unas cajitas y cuando uno se sienta queda como enmarcado ¿no? de tres lados y solo se le ve desde adelante ¿no? tuve que pensarlo mucho para darme cuenta de esta preposición que quiere decir ¿no? y ahí efectivamente se generó en mí y espero haberlo logrado a través de la traducción también un contraste en la propia en la propia imagen ¿no? primero este espíritu este despojamiento de cuerpo ¿no? esta cuestión tan volátil que es este Dios en el que creemos y el representante de Dios ¿no? que es algo muy tangible ¿no? tal vez hasta sobreadornado ¿no? y que sigue muchísimas reglas en el desempeño religioso ¿no? es sumamente breve el poema y también es la fascinación y la impresión de una China que en su propio país no ha visto nada así pero cuán atinada y cuán acertada impresión además dentro de un poema es una doble impresión ¿no? es como el espíritu y la realidad de la religiosidad ajena ¿no? algo tan complejo que sólo un gran poeta puede plasmar una complejidad así con tantos niveles no hay tantas facetas dentro de un poema tan breve así de grande es Lan Lan y ahora lo que estoy haciendo entre disfrutando y sufriendo porque es un poeta de justo de estos de la poesía del habla que les mencioné hace rato ¿no? cuando vimos que se suscitó en China como movimiento literario en los años 80 ¿no? Han Dong un grande un grande a quien yo empecé a conocer otra vez hace hace más o menos 25 años en mis estudios de sinología ¿no? empecé a conocer sus obras justo al final del curso ¿no? de sinología al final de mis estudios de licenciatura el último curso fue sobre literatura contemporánea y allá me acuerdo mi profesor que sigue siendo profesor de literatura contemporánea china en la universidad de Sofía de Bulgaria él fue el primero que me acercó a los poetas en aquel momento bastante más jóvenes que ahora ¿no? y los primeros dos o tres poemas de Han Dong que leí fue en aquel entonces ¿no? y así me empecé a dar cuenta cuán distinta es la poesía oscura o la poesía brumosa la así llamada Meng Lung cuyo representante más alto es Beidao donde se habla a través de metáforas de veras muy inefables ¿no? y es muy difícil de traducir por ello porque nunca estás seguro si estás imaginando lo mismo que imagina este autor y si estás articulando la metáfora de una manera correcta por decirlo de alguna forma la dificultad de Han Dong y todos aquellos del poesía de habla como Yu Jian que también estuvo en México en Colegio de México dio muchas conferencias que podrían encontrar grabadas en internet Han Dong poesía del habla una cotidianidad que tú dices ¿cómo hago de esto poesía? ¿cómo lo traduzco de una forma poética? si es tan directo si es un aliento cual si te está hablando cara a cara mientras están comiendo comida callejera china ¿no? él es el autor de la famosa frase de que la poesía llega hasta ahí donde llega el lenguaje ¿no? es decir lo que expresa el lenguaje esto es la poesía no le busques cosas más allá ¿no? es muy concreto es muy irónico tiene un sentido de humor tan sutil yo me divertí mucho con su ensayo que traduje para la bitácora del encierro porque trataba de los dos meses de forzoso encierro que sufrieron él y su esposa en un hotel en Wuhan donde o cerca de Wuhan visitando parientes ¿no? y todo lo que te puede suscitar esta convivencia forzosa con tu persona realmente más cercana pero es una es un no poder escaparse y es un convivir en unos treinta metros metros cuadrados ¿no? y las reglas de juego que se tienen que establecer precisamente para no para que no estén en conflictos pues estoy ahora en este momento trabajando y traduciendo el último poemario de Handong bastante extenso un gran reto son más de 120 poemas que se llama Milagro y que para mí fue todo un milagro que llegue a mis manos para que yo lo traduzca porque se lo habían ofrecido a otro traductor este libro muy recientemente ganó uno de los más importantes premios de literatura y concretamente en la categoría de poesía los premios en China que se otorgan por la asociación de escritores de China así que placenteramente estoy sufriendo con eso de tratar de transmitir estas imágenes tan a veces brutalmente concretas y cotidianas y este sentido de humor que es de un hombre chino que ha vivido más que yo que ha vivido varios distintos periodos del desarrollo de China y los ha sufrido y disfrutado en carne propia cosas que yo desconozco o conozco nada más en papel entonces tiene sus otras dificultades tiene su otro tipo de obscuridad esta excesiva claridad y cotidianidad del lenguaje y de los temas por ejemplo en este poema donde también inspirado en la epidemia donde protagonista se vuelve un perro callejero aquí sí me detengo sin leerlo para que ustedes luego lo puedan detener el video y leerlo es verdaderamente una maravilla este poema de cómo de un perro callejero puedes hacer poesía además la manera en que termina el poema dándole color incluso al viento y hablando de este perro callejero como un recorte del viento porque corre desenfrenado por las vacías carreteras y es el rey no están los humanos apoderemos los perros del paisaje fabulosos poemas de pandemia me mandó Handung tanto amargados algunos como muy irónicos y este es el más inspirado entre todos por eso se los comparto el día de hoy y esto es uno de muy reciente traducción precisamente del último del último poemario donde hay todo un ciclo muy difícil para mí porque son poemas con dedicatoria dedicatoria a grandes poetas como Cavafis es decir está dialogando en cierto poema con Cavafis y otros dedicados a amigos suyos también poetas como este aquí donde te cuenta una historia personal es decir te cuenta sus diálogos existenciales concretamente con otras personas y de todo lo que ha conocido y dialogado y todo lo que hay en una amistad de 10, 20, 30 años tú lo tienes condensado aquí dentro de de un poema y tienes que un poco intuir todo lo que ha habido entre estas dos personas y cómo lo vas a contar sin despegarte de las palabras del poeta porque yo igual que Handung tengo un poco esta regla de que la poesía llega hasta ahí donde llega la palabra y la palabra del otro es algo que tienes que si no reverenciar respetar no poner demasiado de tu propia cosecha y no revolver mucho con tu propia cuchara no apropiarte demasiado de esta voz más bien honestamente como alguien que cumple primero con un oficio y luego está tratando de crear un arte no quitarle la voz y puesto que son unos poemas escritos con un aliento de habla cotidiana habla vernácula algo que como idioma no representa problema pero sí representa problema como siempre lo es con la poesía entender la emoción así entender la relación entender los altipajos y los reveses de la amistad por eso esto es uno de los poemas en este segundo ciclo poemas con dedicatoria que más trabajo me costó porque lo lees y te das cuenta de todo lo que han vivido y sufrido juntos y nada se dice de manera directa aunque está dicho de forma muy directa que habíamos huido cada uno para salvar su vida tú tienes que intuir de qué estaban huyendo de qué época está hablando cuándo es esto cuándo fue esta época cuando se tenía que huir para salvar el pellejo especialmente los poetas en fin es algo que estoy trabajando en este momento y según tengo entendido ustedes serán los más privilegiados porque se publicará en Argentina cuando yo termine de hacer y de revisar la traducción que es otro gran paso yo siempre busco personas que me apoyen con la revisión colegas del círculo de traductores con quienes nos sentamos en la mesa y resolvemos problemas así como lo hacíamos en la mesa de traducciones del periódico de poesía que ya no existe como espacio pero el círculo de traductores de México sigue existiendo y de vez en cuando hacemos estas reuniones o directamente nos dirigimos a un colega traductor así que yo busco las dos cosas cuando se trata ya de obras en grande como Wang Yin como Lan Lan como ahora Handung que haya una revisión de parte de alguien que maneja la poesía en habla hispana y de alguien que maneja la traducción un poeta y un traductor así que esto es esto es mi labor en pequeñas probaditas un panorama que les intenté dar y les agradezco mucho por la atención y la paciencia claramente me pueden dirigir de forma directa preguntas a través de mi correo de la ENAD esto es esto es mi mi quehacer lo poco que me deja en estos momentos de mi vida la academia se lo dedico a la poesía y trato de lo disperso de lo aleatorio de concretar proyectos que ya puedan a través de la selección primero después la traducción después la revisión y ya la edición final donde incluso escucho las opiniones de personas que se dedican más bien a la hechura del libro generar estos productos estos retratos de poetas chinos publicados en Chile en Argentina a ver cuando se me hace hacer un poemario así aquí en México donde prácticamente vivo y trabajo pero más como que más interés y más contundente y más perspectiva hay en Chile y en Argentina ustedes son de veras grandes en este sentido sea la crisis que sea no se dejan de preocupar por el libro por la lectura y siguen haciendo libros contra viento y marea y contra toda crisis económica ustedes son los más grandes hacedores del libro y su mercado editorial con sus preocupaciones y sus vibrantes búsquedas que llegan hasta China y de regreso los chilenos y los argentinos me han convencido de que podremos seguir produciendo juntos estos retratos y termino de esta forma precisamente para que no se queden con este engaño con esta ilusión de que la labor del traductor es muy solitaria solo un pequeño tramo de todo es muy solitario y nunca estás absolutamente a solas porque incluso en la traducción que generas solo como borradores etcétera estás todo el tiempo dialogando con el poeta y ahí están los otros poetas que lo acompañan y su época y su entorno y su contexto así que nunca es solitaria la labor y yo aprendí con el tiempo a disfrutar incluso buscar que sea una labor compartida con revisiones con los revisores con los editores y al final con mi público que desafortunadamente hoy nos encontramos de esta forma pero ojalá un día pueda estar físicamente entre ustedes lo que yo siempre hago es imprimo poemas en hojas les pongo mi sello chino en tinta roja lo reparto entre el público y ahí disfruto porque aprendo mucho de los aciertos y deficiencias de mis propias traducciones los mexicanos son unos grandes lectores de poesía y me ayudan mucho espero un día poder tener experiencias compartidas junto con ustedes y escuchar los poemas de Handung o de otros poetas leídos en la voz de ustedes el gran público argentino muchas gracias por este espacio muchas gracias Martín otra vez al simposio o la universidad hasta aquí lo vamos a dejar dejo de compartir y espero tus impresiones y preguntas bueno primero muchas gracias Radina un lujo un honor estuve escuchando atentamente y tengo algunas preguntas de cierre la primera pregunta es ¿por qué versos fluviales? ah se me olvidó decirlo qué mal prometí decirlo yo me lo anoté por eso qué bueno gracias gracias porque además no es no es una no es una creación mía eso de los versos fluviales y ahí sí tengo que dar crédito cuando se estaba haciendo precisamente la antología de la poesía de Río Simontes de Liang Zhe ahí la editora Ming Di nos preguntó en un momento que le demos sugerencias ¿no? de cómo se podría titular la antología y el colega colombiano Pablo Rodríguez que es uno de los dos traductores junto con Isolda Murillo de esta antología de La Pagoda La Roja ¿no? que se publicó en Colombia él salió con este título de los versos fluviales y yo él es él es muy bueno o sea yo yo me esfuerzo mucho pero Pablo tiene ahí ahí hay una cosa ahí hay una cosa divina él se permite cosas en la traducción que yo no me permito pero llega a veces a unos rincones que dices wow ¿no? así que sí es un un colega que hace un trabajo admirable y esto de los versos fluviales él lo ofreció yo nunca entendí por qué Ming Di no le hizo caso y no lo tomó como un título de la de la antología porque efectivamente se trata de una vía fluvial y se trata de versos Pablo de verdad apuñó una imagen hermosa y yo espero tal vez un día yo no sé si don Gerardo sabe de este de esta sugerencia pero finalmente se quedó con esto de la poesía de los ríos y montes y yo creo que versos fluviales ¿no? hubiera hubiera quedado mejor como un primer título y ya el resto ¿no? poesía de Liang se podía haber quedado como un subtítulo claro pero versos fluviales es así cada vez que he hablado con Pablo le digo no wow ¿cómo le atinaste la verdad? toda la esencia ¿no? de este de este esfuerzo ¿no? de recopilación traducción etcétera ¿no? lo resumiste en dos palabras a mí jamás se me hubiera ocurrido tengo arrancaste muy cronológicamente me encantó el recorrido y tomaste el rol de la mujer en la poesía de amor esa esa primera digamos esa primera imagen de una mujer pasiva completamente después la fe en fatal como vos la llamaste yo ahora doy vuelta la el rol de la mujer y no como digamos protagonista de la poesía sino como escritora ¿cuándo aparecen las mujeres poetas en China? o sea porque no como digamos como protagonistas del poema sino como productoras escritoras del poema excelente separación haces porque como inspiradoras imágenes estampas inamovibles pasivas los chinos tienen un proverbio ¿no? que dice la mujer virtuosa es la que no tiene talento esto es el confucianismo ouch ¿no? pero como poetas si se demora bastante tiempo en que aparezcan activamente como poetas tenemos muchas poetas cortesanas muchas veces anónimas se quedan solo con un seudónimo en la poesía Tang después también en la poesía Sun esto es el momento también cuando se genera esta imagen y este oficio de lo que nosotros culturalmente conocemos como la geisha ¿no? a través de la cultura japonesa es la mujer educada es la mujer que vende arte no tanto cuerpo lamentablemente muchas veces por falta de otro término más adecuado se le traduce como prostituta efectivamente hay una antología muy bien hecha de Visor publicada por Visor por esta monumental colección de poesía hecha en España que se llama que se llama efectivamente poesía de prostitutas en la China es un librito negro y si habla de poesía de prostitutas ojo que no necesariamente venden el cuerpo pero si son mujeres de alta educación que pueden tener una actividad económica independiente esto se empieza a dar en dinastías Tang y Sun que son Tang es desde 618 hasta 907 y Sun es de 960 hasta 1279 en estas dos dinastías tenemos estas mujeres y esto está suscitado por un fenómeno muy interesante la urbanización las ciudades crecen aparecen estos barrios de diversión porque hay cada vez más gente empoderada que no necesariamente son aristócratas son gente de gran actividad económica y de muchos recursos económicos que consumen arte y que consumen diversión y esto es lo que propicia que surja la imagen de esta entretenedora no la llamemos prostituta que sabe escribir poesía tocar instrumentos jugar ajedrez componer poesía es decir en toda una serie de actividades artísticas acompañar a los hombres intelectuales que buscan divertirse también más allá del cuerpo buscan una experiencia artística compartida así que a partir de estas dinastías es donde tenemos más presentes aunque nada una pizca en comparación con lo que tenemos en forma escrita de los poetas hombres lo que se ha conservado de poetas mujeres es de verdad muy minúsculo y les digo sobre todo con apodos y con sobrenombres alias y en la dinastía zung ahí se genera una gran imagen que es como la primera presencia poética muy importante en china otra vez la tienen en una edición por simplemente editores cercano más a argentina li xing jiao en años recientes creo que el 20 o 21 a lo mucho 22 salió una antología traducida al español creo que es bilingüe yo todavía no la tengo con poesía de li xing jiao que es la gran poeta de tanto de la época como entre las mujeres son tal vez la primera por eso le llaman la prima dona de la poesía china porque verdaderamente es la primera que queda de una forma tan personal y y genera deja un legado de 70 poemas una mujer intelectual también su pareja fue una intelectual y su poesía cambió de contenido de giro de tono mucho cuando ella perdió a su esposo a partir de ahí es una una escritura impregnada de tristeza de nostalgia de sufrimiento por el amor perdido que de verdad no tiene comparación en toda la en toda la poesía china porque hemos sabido cómo sufren los hombres hemos sabido cómo buscan el amor los hombres incluso el atrevimiento de que ellos muchas veces han expresado las emociones de las mujeres y por primera vez tenemos toda esta matización en el sufrimiento la nostalgia la pérdida la soledad expresados propiamente por una mujer así que Li Xin Zhao ahí está y ya después de ella empezamos a tener más presencia de la poesía contemporánea china ni hablar las mujeres sí han tomado bastante la batuta en sus manos todavía en la poesía moderna no hay tanta presencia pero es de la poesía moderna desde inicios de años 20 cuando en general las mujeres empiezan a hacerse más presentes en lo que es la literatura otra vez traducciones de Miguel Ángel Petreca él tradujo a Xiao Hong a una escritora china de la época moderna publicaciones de en Chile por la editorial LOM búsquenlos tengo entendido que él está trabajando también traduciendo algo de poesía moderna china ahorita en este momento no me acuerdo que cualquier cosa que salga con el nombre de Miguel Ángel Petreca búsquenlo léenlo porque es uno de los grandes traductores yo creo que supera muchos de los traductores en España que se quede entre nos es muy bueno igual Pablo Pablo también son dos nombres con quienes pueden confiar que traduzcan poesía o traduzcan prosa son dos grandes y una última pregunta vos hablaste en un momento de la frontera de esa frontera lejana del oeste de esa frontera geográfica y yo te pregunto sobre la frontera más hegemónica o sea si existe en China es una poesía más canónica y una poesía un poco más popular si existe una frontera que sea más interna y lingüística que geográfica sería justo la frontera entre lo clásico y lo contemporáneo porque aquí hay que decir algo no se quedan con la impresión de que lo clásico se quedó ahí en la antigüedad hasta la fecha mucha gente en China escribe poesía clásica normada con los cinco caracteres por verso siete caracteres por verso hay concursos competencias etcétera esto no se ha ido ahí está entonces los chinos quizás no justo en la época maoísta cuando hubo una destrucción cultural e intelectual y literaria importante entonces quizás esto se detuvo aunque el mismísimo Mao Zedong escribió poesía y la escribió en forma normada verso regulado muchas veces entonces la verdad no creo tal vez ni siquiera en la época maoísta se ha detenido por completo pero hoy día esta tradición es muy viva la poesía contemporánea en verso blanco sin rimas de un aliento cotidiano está presente está presente todavía todo lo inspirado por la poesía que es de la poesía oscura o brumosa como la llaman todas estas corrientes siguen digamos conviviendo y conviven con el hecho de que la gente sigue creando poesía clásica sin ningún problema estudian las reglas y digamos más allá de imitar los antiguos contenidos y temas plasman la actualidad la combinan a veces toman como eco algún poeta de la antigüedad y se inspiran para hacer un poema por decirles algo el año 2017 cuando tuve el privilegio de estar investigando haciendo investigación en la universidad de Nanjing en China me tocó un asesor de tesis que es además de un gran intelectual y gran investigador es también poeta y escribe y en su equivalente del Whatsapp de nosotros el WeChat en China de repente publica cortos poemas efectivamente escritos de la manera clásica así que digamos estos dos tipos de poesía siguen existiendo quizás haya una hay una frontera porque siempre si la gente se encuentra más en una o en otra cosa por ejemplo yo nunca he visto Handung por ejemplo que escriba un poema clásico quizás si tenga estos intentos pero no no los he encontrado no los he leído tampoco en otros poetas que he trabajado quizás tengan unos intentos pero ellos mismos no los consideran como digamos lo medular de su creación poética que se genera más en verso blanco y otras personas no exclusivamente se dedican no o ponen el mayor énfasis en crear poesía de la digamos según según el estilo no y las normas y la forma clásica así que las las fronteras hacen esto en China siempre han sido también muy fluviales nada de la antigüedad realmente ha quedado en la antigüedad y ha sido descartado los chinos tienen una maravillosa capacidad de dar continuidad a las cosas esto es lo que hace su cultura su civilización tan duradera no han podido apoyarse en el texto y en la palabra han podido apoyarse de igual forma en la oralidad simultáneamente así que son los grandes maestros de la continuidad y por esto no su país ha sufrido tantas transformaciones también su idioma escrito y hablado y ahí siguen y ahí seguirán así que son una cultura fluvial por así decirlo bueno muchísimas gracias radina fue un lujo sinceramente es un lujo para nosotros cerrar este tercer simposio internacional de literaturas y con urbanos con tu presencia ojalá te podamos tener en vivo y en directo y podamos leer poesía china acá en la universidad nacional Arturo Jauretche muchísimas gracias e invitamos al público a leer a radina Dimitrova ya recomendó todos sus libros y hasta sus publicaciones online así que las y los invitamos a leer muchas gracias por la invitación por el espacio y sí espero que pronto estaremos juntos para leer y corregir y disfrutar la poesía acompañados saludos a todos en Argentina